Contigo solo sentí el amor Me dio calor Pasó y de pronto ella me llamó Me dio furor No pretendo dejarte Hoy mi vida es amarte Si ella fue tu primera Siempre seré la eterna Serás mío Todo mío Aunque ella se interponga Serás mío Serás mío Todo mío Ya no quiero estar tan sola Serás mío Más hoy de pronto Ella me llamó Me dio furor No pretendo dejarte Hoy mi vida es amarte Si ella fue tu primera Siempre seré la eterna Serás mío Todo mío Aunque ella se interponga Serás mío Serás mío Todo mío Todo mío Ya no quiero estar tan sola Serás mío Serás mío Todo mío Serás mío Serás mío Serás mío Serás mío Serás mío Todo mío Ya no quieres estar tan sola, serás mío